La mañana de este miércoles 22 de marzo se registró la caída de una estructura de concreto en las instalaciones de un jardín de niños ubicado en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, en Ecatepec, Estado de México, en el que una mujer de 31 años resultó herida de gravedad. Según el reporte de Protección Civil, el centro de mando recibió una llamada de que en un centro educativo localizado en la calle Aquiles Córdoba Morán, esquina con calle Huenceslao, se había presentado un derrumbe y había una persona herida. Al lugar arribaron policías locales, así como paramédicos de Protección Civil, quienes comprobaron que un pedazo de concreto de la base de un tinaco del preescolar Ameyali se había desplomado. En el sitio encontraron mal herida a la conserje que realizaba labores de limpieza en el inmueble cuando se desprendió la loza, le presentaron los primeros auxilios y tras la valoración médica, el diagnóstico de los paramédicos fue que la mujer tenía traumatismo cráneoencefálico y fractura de tibia y peroné en la pierna derecha, por lo que fue trasladada al Hospital de las Américas, ubicado en ese municipio, para que reciba atención especializada. Los servicios de emergencia no reportaron que alguno de los menores que acuden a clases haya resultado lesionado.